¿Qué es la vocación de la medicina? Es una influencia muy clara. Mi padre era médico, médico general, y desde luego me pareció una forma muy oportuna de servir a la comunidad. Pero estoy convencido de que si las circunstancias me hubiesen llevado por otro camino, hubiese sido igual de feliz. Es decir, que es un tema de vocación, de servicio a la comunidad a través de la profesión que cualquiera. Escogí esta profesión con toda seguridad porque tenía la influencia paterna. Usted sabe muy bien que en la infancia e incluso en mi caso, en la adolescencia, yo tenía pasión por lo que hacía mi padre, que era médico, médico general, médico un poco a la antigua usanza, y que desde luego, claro, me parecía una profesión sublime. Bueno, pues lo que más orgulloso me hace de mi profesión es, no un aspecto concreto, sino varios. Uno, como le he comentado antes, que uno visualiza muy bien cómo está sirviendo a la comunidad, cómo uno trata, por lo menos lo trata, de hacer el bien por los demás. Insisto, en este caso yo lo vehiculo a través de la medicina, pero si hubiese sido por otra profesión, seguro que mi satisfacción vendría, o yo la buscaría, por el acto de servir a la comunidad, ser útil a los demás. Esto es, desde mi punto de vista, muy gratificante. Os recuerdo muchos, incluso de hace muchísimos años, hasta por su nombre y apellido, porque muchas veces hay situaciones en tu ejercicio de la medicina que te dejan marcado. Es decir, cuando, digamos, probablemente haya decenas de enfermos que se hayan podido beneficiar de una decisión, de un diagnóstico preciso que hayas hecho, de una decisión terapéutica que le hayas curado, pero en algunos esta situación la vives, por decirlo de alguna manera, muy dramática, en el sentido de que lo visualizas en cuestión de segundos, como una decisión que has tomado le ha cambiado la vida al paciente. Gracias. Gracias.